¿Qué chefs de Hell's Kitchen siguen trabajando en la cocina? ¿Cuáles no llegaron a su gran premio? Después de sobrevivir a la competencia y a Gordon Ramsay, salieron adelante. Pero, ¿dónde están los ganadores de Hell's Kitchen hoy? El primer ganador de la historia de Hell's Kitchen fue Michael Ray, que aceptó la oferta de Gordon Ramsay para trabajar con él en Londres, pero luego rechazó el premio tras revelar que tenía una adicción a las drogas. Ray dijo a BBC News en el 2020 que se arrepiente de no ir a Londres con Ramsay y que la vida después de su victoria no se desarrolló sin problemas. Ray tuvo la oportunidad de abrir un restaurante en Los Ángeles, pero por desgracia, su hija recién nacida murió en el parto, y el restaurante cerró apenas seis semanas después de recibir a sus primeros clientes. La adicción de Ray a los analgésicos también tomó el control de su vida. Llegó a entrar a una farmacia, robó medicamentos controlados y acabó sin hogar. Por suerte, tras despertarse en un hospital, entró en rehabilitación y recuperó su vida, y contó, Pasé los siguientes tres o cuatro años recuperando la capacidad de llamarme a mí mismo chef. Empecé todo el proceso de nuevo. En una entrevista del 2019 con Spectrum News One, reveló que trabajó en el Pine House Café and Tower en Mount Laguna, California, luego de estar limpio. Pero su sueño es tener un carrito de comida. Por eso inició su página de GoFundMe sin éxito. En el 2018, dijo a BBC News, Para mí, como chef, la máxima expresión de nuestro arte es poder ir a cualquier parte y cocinar cualquier cosa. Heather West destacó como líder en la segunda temporada de Hell's Kitchen, ganando el gran premio de ser jefa de cocina de Terra Rosa en el Red Road Casino de Las Vegas, Nevada. Con un salario de 250 mil dólares, la asistente de chef de Port Jefferson, Nueva York, pasó a ser chef senior, no jefa de cocina, en el restaurante, quedándose un año, según Reality Blue Red. Después de trabajar para Gordon Ramsay en Las Vegas, Eli Harrell informó que Was se mudó 17 veces. Algunas de sus residencias temporales fueron en Seattle y Los Ángeles, pero regresó a su casa en Nueva York. En ese momento, dijo, West comenzó a trabajar en varios restaurantes de Long Island, Nueva York, y llegó a ser chef ejecutiva en Monterrey's Jellyfish Restaurant y Sash Kodash. En el 2014, fue nombrada como la nueva chef ejecutiva de Shaffer's, en su ciudad natal, Port Jefferson. Además de su amor por la cocina, es cofundadora de la organización sin fines de lucro, East End Playdate, que se describe en Instagram como dos mamás que organizan citas de juegos semanales para ayudar a las mamás a enfrentar la depresión posparto y salir de casa. West regresó a Hell's Kitchen como su chef del equipo rojo para la sexta temporada. Ramon Rock Harper llegó a la tercera temporada de Hell's Kitchen como chef ejecutivo desde Washington, D.C., y usó su talento para ganar. Pasó a ser el jefe de cocina del Green Valley Ranch Resort en Las Vegas, Nevada, y también consiguió un salario de 250.000 dólares. Rock merece ganar a la cocina de Hell's Kitchen porque es un coche muy confidante, y se ha convertido un líder muy buen. Según el LinkedIn de Harper, el chef trabajó para Ramsey solo un año, pero poco después se convirtió en el chef ejecutivo de Ben's Next Door en Washington, D.C. en el 2008. Luego, trabajó en varios restaurantes de la zona de D.C. e incluso se convirtió en instructor de cocina en la Universidad de Stratford. En el 2010, Harper aprovechó su pasión por la cocina y escribió el libro 44 Things Parents Should Know About Healthy Cooking for Kids. Desde su victoria, también lanzó el podcast The Chef Rock Experiment, que ofrece una visión interna del negocio de la gastronomía. Además, abrió un restaurante de pollo frito llamado Queen Mother's Fried Chicken en Washington. Hablando con Marsh, Harper compartió que creía que abrir su restaurante de pollo frito era obvio porque la comida fue uno de los platos que lo ayudó en Hell's Kitchen, y añadió, Me encanta freír pollo. Creo que soy el mejor en cualquier lugar, y los sándwiches de pollo están muy de moda ahora. Además de hablar de su famoso pollo frito, Harper mencionó que podría volver a la televisión. Christina McCammer quedó en primer lugar en la cuarta temporada de Hell's Kitchen, lo que significaba que iba a convertirse en chef ejecutiva del restaurante de Gordon Ramsay, situado en el interior de London West Hollywood, en Los Ángeles, California. Pero como era todavía estudiante culinaria, su trabajo de premio fue rebacado a Chef Senior, según Eater Los Ángeles. Christina tenía la experiencia menos importante de venir a la cocina de Hell's Kitchen, pero vi algo en ella que era bastante especial. McCammer trabajó en el restaurante de Ramsay por 10 meses antes de volver a la escuela para convertirse en sommelier, estudiando en el Master Course of Sommeliers de Londres, según Frank Family Vingers. Luego se trasladó al Valle de Napa, donde creó su propia empresa de vino llamada Napa Valley Experience, así como un negocio de chef llamado Chef C. Mac. Cuando Frank Family Vingers le preguntó cuál era la habilidad más valiosa que aprendió de su participación en Hell's Kitchen, McCammer dijo, Aprendí a emplatar la comida. Sé que parece sencillo, pero hay un arte y una técnica, y se me incorporó o se me impuso. Danny Veltri, oriundo de Florida, se autodenominó Prodigio Culinario en el último episodio de la quinta temporada de Hell's Kitchen, y demostró que era el mejor cuando ganó el concurso. Su premio incluía el puesto de jefe de cocina en Forneleto, en el Borgata Hotel Casino and Spa de Atlantic City, y 250 mil dólares, pero según Orlando Sentinel, no recibió el puesto de jefe de cocina, sino un puesto de asistente del chef en el restaurante, donde trabajó solo unos meses. Tras su paso por el Borgata, Veltri volvió a Florida, y consiguió el puesto de chef en el Gnarly Surf Bar & Grill de New Smyrna Beach. En el 2012, fue detenido por conducir ebrio después de que la policía lo encontrara intoxicado y al mando de su vehículo en una gasolinera a las 4 de la mañana, según TMZ. Pero retomó su vida y se convirtió en el jefe de cocina de Salt Life Food Shack, que cuenta con 13 locales en Florida. En el 2020, Salt Life Food Shack fue nombrado uno de los 50 mejores restaurantes de Jacksonville, por Jacksonville Magazine. Dave Levy, originario de Nueva Jersey, se ganó el apodo de Bandido Manco de Gordon Ramsay tras fracturarse la muñeca en la sexta temporada de Hell's Kitchen. A pesar de esto, siguió luchando por el primer puesto, lo que dio sus frutos al ser nombrado ganador de la serie. Ralsey dijo en el programa, La victoria de Levy consistió en un puesto de jefe de cocina en el Araxi Restaurant & Bar de Whistler, Colombia Británica, y un premio de 250 mil dólares, pero supo que allí iba a trabajar como cocinero de línea, según Restaurant Hospitality, y se fue. En el 2009, volvió al restaurante de Nueva Jersey, Il Jardino 86, donde trabajó antes de ganar el show, según nj.com. En el 2014, Levy fue arrestado en una redada de drogas en Nueva Jersey, y fue acusado de estar bajo la influencia de una sustancia peligrosa controlada, pero fue liberado bajo fianza. Según North Jersey.com, en el 2013, consiguió un trabajo como panadero principal en Maras Café & Bakery en Danville, Nueva Jersey, y seguía trabajando allí en el 2019. Cuando Holly Ugalde se enteró de que ganó la séptima temporada de Hell's Kitchen, su premio consistía en 250 mil dólares y la oportunidad de su vida, el puesto de jefe de cocina en el famoso Savoy Grill de Gordon Ramsay en Londres. Pero Ugalde nunca hizo las maletas para ir a Londres, puesto que, según se informó, se le denegó el permiso de trabajo en el Reino Unido. Según Daily Mail, Ugalde se sintió muy decepcionada cuando supo que no iría a Londres. Ella afirmó que el show tuvo tiempo de sobra para ayudarle a presentar la documentación correspondiente, de modo que si ganaba no tendría problemas para trabajar en el restaurante. Pero cuando Fox le informó que el plan se canceló, se sintió engañada. Supo de antemano que no sería jefa de cocina y que tendría que ocupar un puesto inferior, calificó al show de publicidad falsa. Ugalde tuvo otra oportunidad de trabajar en el extranjero en el 2011, cuando empezó una serie web de viajes, Cocina, en Portugal, según Wine Pleasures. Desde entonces, es portavoz de Le Cordon Bleu y se convirtió en agricultora ecológica. Su perfil de LinkedIn señala que es la presidenta de Intelligent Lighting Systems Inc. y, en el 2021, creó el Sims Wellness Program, que es un programa de afiliación que ayuda a las personas a hallar el equilibrio en sus vidas. La victoria de Nona Johnson, nativa de Georgia en la octava temporada de Hell's Kitchen, le valió el puesto de jefa de cocina en LA Market, en Los Ángeles, California. Dejando el sur por la ciudad llena de celebridades, compartió con LA Weekly, Me gustaría dar a conocer un poco el sur de Los Ángeles. Me gustaría hacerles saber lo que es realmente la sémola. Siguió trabajando en Los Ángeles hasta que regresó a su estado natal. Allí, ella y su esposa abrieron su propia empresa de catering, The Local Fish, que atiende bodas, eventos corporativos y eventos sociales. Naturalmente, Johnson es la chef ejecutiva del negocio. Por la pandemia, ampliaron sus servicios para ofrecer kits de comida, cajas de regalo y más. Según Parade, Johnson trabaja con una tienda de comestibles especializada en Georgia, que trabajará con agricultores locales para vender sus alimentos orgánicos. Ella compartió, Nos enfocaremos en la sostenibilidad y en abastecernos de agricultores y vendedores orgánicos locales, que no tienen la plataforma para expandirse y crecer por sí mismos. Al crecer con dos padres a los que les encantaba cocinar, el concursante Paul Niederman de la novena temporada de Hell's Kitchen, nació para ser chef. Niederman llegó hasta el final del concurso y fue coronado ganador, llevándose a casa 250 mil dólares y el puesto de jefe de cocina en BLT Steak en Nueva York. La carrera de Niederman como chef le llevó por todo Estados Unidos, pero finalmente decidió dejar el BLT y volver a su casa en Florida, donde empezó a trabajar como chef para Salt 7 en Delry Beach. Según su biografía en el sitio web del restaurante, Niederman compartió, Hell's Kitchen no solo fue un punto culminante, sino algo que realmente marcó mi carrera en un camino que nunca imaginé. En el 2021, abrió un segundo local de Salt 7 en Fort Lauderdale y dijo a 7 News Miami que el moderno restaurante estadounidense serviría piletes y mariscos de alta gama. Para los clientes de su local de Fort Lauderdale, que buscaban un poco más de diversión, el restaurante se transforma en un club nocturno cuando se pone el sol. La vida de la chef Christina Wilson cambió para siempre cuando ganó la décima temporada de Hell's Kitchen y obtuvo el puesto de jefe de cocina en Gordon Ramsay Steak dentro de París, Las Vegas. Ramsay elogió a la oriunda de Nueva Jersey declarando, Wilson demostró que podía dirigir una cocina en Las Vegas y trabajó en Gordon Ramsay Steak por más de un año. Pero su tiempo con el célebre chef no terminó. Consiguió un puesto de chef ejecutiva en el Planet Hollywood de Los Ángeles. Wilson declaró a Cocinas, Esta es otra increíble oportunidad para hacer crecer mi carrera. Seré una de las tres mujeres chef ejecutivas que trabajan en las cocinas del chef Ramsay en Estados Unidos. En el 2015 la nombraron directora culinaria de Gordon Ramsay Restaurants, y en el 2020 su carrera avanzó aún más cuando se convirtió en vicepresidenta culinaria, según LinkedIn. Según Today, Wilson utilizó su premio de 250 mil dólares de Hell's Kitchen para comprar la casa de Philadelphia que estaba alquilando. El chef Ramsay, cuya riqueza no le hace ajeno a tener grandes cantidades de dinero para gastar en la decoración del hogar, sorprendió a Wilson dándole a su casa un cambio de imagen completo en su programa My House. Dijo de Wilson, Ella es una de las chefs más tiernas y humildes que conozco, y se pone en último lugar. Janelle Whitt tuvo la oportunidad de su vida cuando concursó en la undécima temporada de Hell's Kitchen y demostró su valía al ganar el concurso. Los premios de Whitt consistían en 250 mil dólares y un puesto de jefe de cocina en el Gordon Ramsay Pup and Grill del Caesars Palace en Las Vegas, Nevada, pero le quitaron el trabajo tras fallar un test de drogas. Según TMZ, el Caesars Palace tiene una estricta política de drogas, así que como Whitt dio positivo por cocaína antes de trabajar allí, nunca tuvo la oportunidad de demostrar su valía como jefa de cocina. A pesar de perder el puesto, Whitt pudo quedarse con sus ganancias en efectivo. TMZ también habló con Ramsay sobre el incidente y el chef declaró, Espero que solucione sus problemas personales y mi puerta siempre estará abierta. Aunque Whitt no pudo trabajar en el restaurante de Ramsay, Houston Chronicle señaló que siguió empleada como chef privada y comenzó a trabajar en un libro de cocina. Luego, en el 2014, obtuvo un puesto de chef ejecutiva en el Corner Table en Houston, Texas. Ella compartió, Fue mucha presión, pero trabajo bien bajo presión, me empuja a dar lo mejor de mí. Al momento de este video, Corner Table está cerrado permanentemente. Según la página de Instagram de Whitt, se mantiene ocupada trabajando en varios restaurantes en el área de Texas, incluyendo Sonoma Wine Bar & Restaurant en Houston. Es un artista, platicando comida y tiene una paleta fenomenal. No hay duda en mi mente que tiene una gran carrera frente a él. Ganador de la duodécima temporada de Hell's Kitchen, Scott Cummings se convertiría en jefe de cocina del Ramsay Poop & Grill en el Caesars Palace de Las Vegas, Nevada, y utilizaría su nueva carrera para crecer dentro del mundo culinario en Las Vegas. Según su perfil de LinkedIn, después de trabajar en Caesars Palace, Cummings fue chef ejecutivo de Freedom Beat en The Downtown Grand Hotel & Casino de Las Vegas en el 2016. También fundó las empresas BLT Foods Las Vegas y Establish Culinary Management. A partir del 2020, Cummings trabaja como chef ejecutivo en Lake Las Vegas. En un video para el resort, compartió que lo que más disfruta es ver a la gente reunirse. Parece que al chef le va bien en su carrera, todo gracias a Hell's Kitchen. Las habilidades culinarias de Latasha Matt Cutchan de la temporada 13 impresionaron al chef Gordon Ramsay. Ganó el concurso y se convirtió en jefa de cocina del Gordon Ramsay Poop & Grill en Atlantic City, Nueva Jersey. Reality TV Revisited informó que Matt Cutchan trabajó en el restaurante de Ramsay por un año, y según su página de LinkedIn, comenzó su propio negocio de chef privado llamado Entertaining with Chef Tasha Mack en el 2016. Ella muestra con orgullo sus platos de aspecto delicioso en su página de Instagram. En agosto del 2021, Matt Cutchan prestó su experiencia para ayudar a los estudiantes de Lake City, Carolina del Sur, en su programa de orientación a mediados de año en artes culinarias. Megan Gill llegó a la décima cuarta temporada de Hell's Kitchen con muchos conocimientos del trabajo en una cocina, y lo que se necesita para ser una chef de primera. Antes de ser concursante, asistió a la Académie de Couchines, donde estudió técnicas de cocina francesa. Gil se convirtió en jefa de cocina del Gordon Ramsay Poop & Grill en Atlantic City, Nueva Jersey, y le dijo a Mash, Empecé en el día más ajetreado del año, el 4 de julio, y me dije, ¿qué está pasando ahora? Y aunque el trabajo era agitado y estresante a veces, también era gratificante. Añadió, Saqué mucho de esa experiencia y fueron experiencias realmente locas. Estás en Atlantic City en primer lugar, estás en un casino, y luego estás trabajando para Gordon, y es el restaurante más popular del área. En el 2019, Gil aceptó un puesto de chef ejecutiva en Dorming Network, una red nacional de campos de golf de primera categoría. También compartió con Mash que no se opondría a tener algún día un food drop. Tu creatividad y tu atención al detalle ha sido segundo a nada. Por su premio, la ganadora de la décima quinta temporada de Hell's Kitchen, Ariel Malone, recibió el puesto de jefa de cocina en BLT Stick en Valleys, Las Vegas, Nevada. Malone no fue jefa de cocina por mucho tiempo, ya que Eater Las Vegas, informó que dejó el puesto en enero del 2017. Una anfitriona del restaurante declaró, Ariel recibió una oferta realmente grande que no pudo rechazar. Según su Instagram, Malone, estaba trabajando como chef privada a finales del 2021, y su página en las redes sociales está llena de fotos de sus platos y de sus tres hijos. En una de las fotos se reafirma como chef de Los Ángeles y añade, «Estoy preparada para guiarte a través de mi nuevo viaje de vida, compartiendo nuestro estilo de vida holístico y saludable que construí para mí y mis hijos en lo que respecta a la comida, la espiritualidad y los viajes». Paray señaló que, además de trabajar como chef privada, Malone sueña con tener una granja con alojamiento y desayuno. En sus redes sociales también afirma que es coach y asesora. En una de sus publicaciones se lee, «No solo soy una chef galardonada, sino que también me convertí en una doula certificada por los mejores del sector. Con esto, proporciono nutrición a las mamás que están experimentando la infertilidad, que necesitan orientación durante el embarazo y las necesidades de posparto». Después de ganar la 16ª temporada de Hell's Kitchen, la chef Kimberly Ann Ryan sabía en su corazón que hallaría su verdadera vocación cocinando de vuelta en casa, en Traverse City, Michigan. Pero, antes de volver a su estado natal, ocupó por un tiempo el puesto de jefa de cocina en el Jarver's Jordan Table & Bar de The Venetian, en Las Vegas, Nevada. The Glen Harbour Sun informó que, desde que ganó el concurso, Ryan abrió su propio negocio, Lucky Coot Catering en Michigan. Para promocionarlo, publicó varias fotos de sus deliciosas comidas en Instagram. Según el medio, se asoció con cuatro ex-concursantes de Hell's Kitchen para crear una experiencia gastronómica especial en el Willowbrook Mill en Northport, Michigan. En un post de Instagram de noviembre del 2020, Ryan reveló que pasó un tiempo en lo que llamó una sala psiquiátrica de Las Vegas, después de un intento fallido de suicidio en el 2017, el mismo año en que se emitió su final de Hell's Kitchen. También agregó que está agradecida de estar viva. A principios de ese año, compartió en Twitter que se volvió muy enfermiza después de contraer el coronavirus, agregando, A pesar de su aterradora situación en el 2020, Ryan parece estar de vuelta en la cocina y cocinando maravillas. El chef Ramsay cambió las cosas al introducir la temporada 17 con una edición de estrellas de Hell's Kitchen, en la que antiguos concursantes tenían una segunda oportunidad de ser jefe de cocina en uno de sus restaurantes. Michelle Tribble participó en la décima cuarta temporada quedando en tercer lugar, pero cuando se le dio otra oportunidad, ganó demostrando su talento. Tribble consiguió un puesto de jefa de cocina en Hell's Kitchen en el Caesars Palace de Las Vegas, Nevada. Pero después de trabajar allí por más de dos años, Parade informó que fue despedida por la pandemia del COVID-19, así que volvió a la escuela para completar su título de postgrado en Nutrición y obtener un máster en Ciencias de la Nutrición. Según la Universidad de la Mujer de Texas, ella dijo, Aunque me encanta cocinar, la gastronomía conlleva consecuencias negativas para la salud, tanto física como mental. A mí misma me costó mucho tener buenas prácticas alimenticias y encuentro más satisfacción en usar los alimentos de manera saludable y enfocarme en mejorar mi salud y la de los demás también. Pero en abril del 2021, Tribble anunció en Instagram que volvería a trabajar para Ramsay compartiendo una selfie con una bata de chef. Lo subtituló, Estoy emocionada de volver a trabajar con mi familia GR. Gracias a arroba chef Christina Wilson por estar siempre a mi lado y confiar en mis habilidades para cumplir con el rol de chef ejecutiva de desarrollo culinario. Ariel Contreras Fox regresó en la decima octava temporada de Hell's Kitchen que enfrentó a veteranos de temporadas anteriores con novatos. Ella quedó en tercer lugar en la sexta temporada, pero volvió y conquistó un puesto ejecutivo en el restaurante Hell's Kitchen de Gordon Ramsay en el Caesars Palace de Las Vegas, Nevada. Sorprendentemente, Hollywood Live informó que Contreras Fox rechazó el puesto ejecutivo en Las Vegas para trabajar en su ciudad natal, Nueva York, donde se convirtió en la chef ejecutiva del popular restaurante Dos Caminos. Ella le dijo al medio, Este programa me dio muchas oportunidades y mucha visibilidad. Creo que por fin demostré que soy alguien que sabe lo que hace. Desde entonces, la página de Facebook de la chef afirma que fue vicepresidenta de Del Frisco's Double H, Del Frisco's Grill y Dos Caminos. Además de estar ocupada en la cocina, Contreras Fox también es autora. Publicó el libro para niños, Crackle Face Foodie, Journey of a Young Chef. También volvió a la televisión, donde fue juez invitada en el programa Beat Bobby Flay de Food Network. La chef Corrie Sutton salió victoriosa cuando compitió en la temporada 19 de Hell's Kitchen. El premio de Sutton consistió en un puesto de jefa de cocina en Hell's Kitchen, Lake Tahoe, en Las Vegas, Nevada. Pero al momento de este video, su LinkedIn indica que es una chef privada con su propia empresa, Chef Corrie Sutton LLC. Hablando de lo que siguió en su vida después de ganar Hell's Kitchen, Sutton dijo a Mash, En realidad, me tomé un poco de tiempo libre. Trabajo como chef privada aquí en Los Ángeles, haciendo trabajos en casa, pero me estoy tomando un poco de tiempo. Estoy empezando a lanzar una empresa de salsa que saldrá el 15 de septiembre, así que estoy trabajando en eso ahora mismo, para centrarme en mí y en mi marca. A fecha de este video, la marca de salsa de Sutton, Mamá Corrie Salsa, tiene una página web y aún está en proceso de creación. Antes de su gran victoria en el reality, Sutton apareció en Top Chef México y fue competidora en Cutrock Kitchen. En el 2021, pudo regresar a su hogar original, Puerto Vallarta, para cocinar en el Festival Gourmet Internacional. Si tú o alguien que conoces tiene problemas de adicción a las drogas, por favor llama al teléfono de la Administración de Abuso de Sustancias y Salud Mental en tu país.